No vamos ahora a Veraguas porque el Ministerio Público logró imputar cargos a una persona encargada de un albergue. A petición de la Fiscalía de Familia de Veraguas, un juez de garantías imputó cargos por el delito de maltrato al menor en grado de omisión contra una persona responsable de un albergue. La Sección de Familia de la Fiscalía Regional pidió la aplicación de medidas cautelares, las cuales fueron negadas por el juez debido a la proximidad de la fecha de la audiencia de la fase intermedia, es decir, la fecha para culminar la investigación. Dicha investigación inició en mayo del 2020 y hay otras dos personas imputadas. Las víctimas, seis menores entre los 14 y 17 años de edad, tienen medidas de protección por parte de la Fiscalía. El procurador encargado, Javier Caraballo, manifestó que habrá agilidad en las investigaciones relacionadas con los abusos de menores en albergues supervisados por el CENIAF. Que mientras yo esté en la Procuraduría General de la Nación, voy a supervisar y a garantizar que se haga una investigación dinámica, objetiva, exhaustiva y eficiente de esos casos. Y que todas las personas, independientemente de su condición política, económica o religiosa, que tengan algo que ver o algo de responsabilidad en este caso, van a ser llevados a la justicia y vamos a exigir su responsabilidad. Actualmente, hay ocho investigaciones relacionadas con abusos de menores en albergues a nivel nacional, tres en el área metropolitana. En uno de estos procesos penales, hay fecha de juicio fijada para el año 2023. Sectores de la sociedad civil exigen al órgano judicial adelantar esta fecha. Exigimos que se cambie la fecha de audiencia que está programada para el 2023, ya que reiteramos y somos enfáticas en que justicia tardía no es justicia. El sistema penal acusatorio debe ser expedito y con esa finalidad fue que se dio su implementación en el tiempo correspondiente. Nuevamente amaneció acordonada por Barandales de Hierro, la sede de la Procuraduría General de la Nación, ubicada en el sector de Balboa, con regimiento de Ancón, tras los anuncios de más protestas, protestas anunciadas para este miércoles a las 3 y 30 de la tarde por parte de grupos de la sociedad civil, quienes piden celeridad en las investigaciones relacionadas con los albergues de menores a cargo del CENIA con casos de abusos sexuales, físicos y psicológicos de menores de edad. Con cámara de Carlos Figuera, yo soy Linda Brand, Next Noticias.